Hola, ¿qué tal? Antes de dar pase al video horóscopo semanal de Arcanos.com, quería comunicarte algo importante. Trataré de ser breve, pero si eres impaciente y quieres ir directamente al video horóscopo, avanza la imagen hasta que la veas en color. Para facilitar las cosas, esta presentación será en blanco y negro. Bueno, ahora me dirijo a ti que te quedaste viendo esto. Google nos ha dado una nueva y grata sorpresa. Fíjate qué pasa cuando buscas el mejor horóscopo de YouTube. En primer lugar, el canal de Arcanos.com en dicha plataforma. Arcanos.com una vez más en primer lugar. Claro que como esto es nuevo, recién se está propagando a través de todos los países. Hemos investigado, y esto ya está ocurriendo como primer lugar, en Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, Bolivia y algunos otros países de Europa, pero no de habla hispana. México todavía no lo muestra en primer lugar, pero seguramente eso cambiará en pocos días. En todo caso, es una nueva alegría que comparto contigo. Y te agradezco también porque, producto de todos los comentarios que ustedes dejan, ocurren estas cosas. Porque la inteligencia artificial de Google lo detecta y nos pone arriba. Pero ahora lo que te quiero pedir es que reforcemos esto como comunidad, todos juntos. Necesito que en cada vídeo que veas, le des like, me gusta, carita sonriente, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde veas estos vídeos. También que dejes comentarios, aunque sea di hola o gracias, eso basta. Porque lo que ocurre es que ver vídeos en las plataformas de las redes sociales es obviamente distinto a verlo en la televisión tradicional o en los servicios de streaming como Netflix, HBO, en fin. Ahí uno solamente emplea su mando a distancia, su control remoto, elige lo que quiere ver, presiona y punto. Bueno, aquí en las redes sociales existe algo llamado los algoritmos o complejos procedimientos de programación unido a bases de datos que van colocando cada vídeo y recomendándotelo según una serie de factores. Es bastante complejo, pero lo que requiere esto es precisamente que tú le digas a la red social que te gusta, no solamente verlo. Hace unas semanas comencé a pedirte nuevamente que dieras like, me gusta y efectivamente subió el porcentaje, el ratio, pero solamente es de 10%. Vale decir, de 100 personas que ven, solamente 10 le dan like y 90 solamente ven. Su única participación es esa, que se agradece por supuesto, pero se requiere más proactividad para ayudar a todos los canales en todas las redes sociales donde se emiten mis vídeos a seguir subiendo. En el caso de YouTube en particular, es necesario también que te suscribas al canal y marques la campana. ¿Y esto por qué? Porque de esta manera YouTube te avisa cada vez que subo un vídeo. Un detalle adicional es que antes YouTube te enviaba correos avisándote sobre los vídeos que uno subía, pero ha dejado de hacerlo, solamente te avisa en la aplicación, la app o app que emplees. Facebook es peor porque ni siquiera eso te avisa, tu línea de tiempo sigue y sigue cambiando. Ahí tienes que decirle que específicamente quieres ver los contenidos de arcanos.com en primer lugar con prioridad. Bueno, discúlpame si me he extendido demasiado con esto, agradezco tu paciencia, tu interés y una vez más te pido por favor una participación más activa en redes sociales, dando me gusta, comentando, compartiendo. Porque además te cuento como anécdota que cada vídeo que tú ves mío, que de pronto el contenido esotérico dura entre 8 a 10 minutos, demora cerca de 1 hora y 15, 1 hora y 20 cada uno en hacerse. Multiplica eso por 12 cada semana. En cambio tu like demora 2 segundos, 3, no más, pero es de tremenda ayuda para seguir subiendo en las recomendaciones de cada red social. Ahora sí, vamos a lo nuestro. Damos inicio a esta sesión para Pisis, semana 40 de 2020. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Pisis. Habrá una errónea medición de tiempos, de momentos en tu caso. ¿A qué me refiero? A que puede que caigas presa de la desesperación y actúes cuando no debes. Esto no quiere decir que tu proyecto, tu idea, tu emprendimiento no vaya a funcionar. Se ve que puede ocurrir algo interesante, pero quizá te adelantes por desesperación. Cansado de esperar, cansado de estar cruzado de brazos, dirás, bueno pues, de una buena vez, comenzamos ya, es ahora o nunca. Mucho cuidado con eso, porque ese ahora en verdad se puede convertir luego en nunca. Sé paciente. Espera que ciertas condiciones se den. Recibirás un aviso oportuno. Más bien, prepárate para que cuando ese aviso llegue, tú puedas comenzar a operar ya, de inmediato. Pero ya te digo, todavía no. Sé paciente. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de piscis, amor, parejas. Lo más importante para que todo cambie para bien entre ustedes es que no haya rencores, no haya resentimiento, no haya mutuas acusaciones. En suma, que la fiesta se lleve en paz. Pero de verdad, no apretando los dientes, no mirando con recelo, sino con esa soltura, esa libertad que da la verdadera paz espiritual. Hay que alcanzarla, hay que llegar a ese estado ideal. De lo contrario, la crisis se irá y, quién sabe, se nos puede poner hasta peor. Por eso, olvido y perdón, pero de verdad, el que nace del corazón. Mujer de piscis, amor, parejas. Tú sientes que has estado atrapada en una situación que no te gusta, que no te hace feliz desde hace mucho tiempo. Puede incluso que tu pareja lo haya sabido y no haya hecho nada al respecto. Esto, claro, configura una situación bastante complicada porque hay posiciones encontradas, inconsistencias, incongruencias que no son fáciles de resolver. Aquí tiene que haber un corte en el sentido de borrón y cuenta nueva. Dejemos atrás todo lo pasado. Hagamos como que no nos conocemos y comenzamos de cero. Yo sé, fácil decir, difícil hacer, pero parece que es lo que la situación exige. Comenzar desde cero, como si nada hubiera pasado. Llegar a esa situación es lo único que les puede salvar. Haga un esfuerzo para alcanzar ese estado de gracia. Se puede, se debe. Trabajo para piscis aquellos que ya pertenecen, ya laboran en alguna organización. Nuevas situaciones en tu centro de labores. Nuevos escenarios. Nueva correlación de fuerzas. Y tú ahí en el medio intentando acomodarte. Se ve que puedes lograr algo interesante, pero no cantes victoria antes de tiempo. Porque parece que en este nuevo estado de cosas, tendrás que demostrar mucho para ganar el favor de quienes toman las decisiones. Has hecho cosas importantes, sí, pero otros también. Y puede que algunos de ellos te excedan. Entonces, habiendo hecho algo bueno, igual estás al debe. Tienes que equipararte en cuanto a éxitos y logros. Claro que ahora el problema es que hay que hacerlo contra corriente y contra reloj. Porque la característica principal en todo esto será la premura. Manos a la obra, entonces. Hombre de piscis, amor, solteros. La felicidad, la dicha, el amor, todo lo que quieres, no está con la persona que tú crees. Más bien, deberías librarte de su influjo antes de que sea demasiado tarde. Esta persona en verdad no te dará todo lo que esperas. Por más que las apariencias digan lo contrario. Ya sabemos que por algo los dichos dicen lo que dicen. Las apariencias engañan. Y no todo lo que brille es oro. En fin, la lista es enorme. Pero la idea es una sola. Esto es un espejismo. Nada más. Mujer de piscis, amor, solteras. De manera acelerada, se diría. Quieres como compensar ciertas cosas que la vida no te dio. Y para ello, podrías cometer el error de enredarte con una persona que en verdad no es para ti. Hay una persona amiga, una persona cercana que más bien sí te puede presentar a alguien que sea más acorde a tu sentir, tus intereses, tus emociones, tus objetivos. Pero claro, de pronto, la primera impresión no sea la mejor. Pero esta persona estaría en lo cierto. Porque te conoce, sabe lo que necesitas, sabe quién eres. Y sabe quién es esta persona con la cual quisiera que tengas algo. Parece que esta vez tendrías que creer lo que te digan. Y dejar tu destino en sus manos. Parece que esta vez el amor requiere de un acto de fe. Desempleados de piscis, aquellos que están buscando trabajo. Situaciones en extremo cambiantes pueden afectar el mercado laboral al cual te diriges. Esto no implica que para ti no habrá una oportunidad. Por supuesto que la habrá. Pero todo indica de otro tipo. Algo como lo que no estás buscando ahora. Algo que no está en tus planes. Que no es tu idea. Eso no lo hace ni bueno ni malo. Simplemente lo hace diferente. Por supuesto queda en ti aceptar o no esta suerte de nueva propuesta del destino. Yo te digo que vale la pena. Veo gratas sorpresas. Veo satisfacciones. Veo posibilidad de crecimiento. Solamente falta que abras tu mente. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com. A continuación te explico qué hacer si deseas una lectura de tarot privada personalizada. Y a continuación los principales comentarios recibidos esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando es donde debes ingresar. Bueno estos son algunos de los comentarios que he recibido esta semana y que quiero compartir con ustedes. Rita Orozco. Hola me encanta lo que dices y sobre todo le das al clavo sobre todo en el trabajo dinero. Muchas gracias por eso Rita. Corazoncito para ti. Daniel Moll. Excelente. Muchas gracias. Yesenia Moreira. Muchas gracias. Muy interesante a cuidarse en el sentido del dinero. Me encantó. Celebro que te haya encantado. Yesenia. Muy amable. Karen Joana Villadiego Pico. Qué bueno. Bueno. Gracias. Jimmy Ville. Muy acertado como siempre. Una pregunta Stuart. ¿De dónde eres? Y muchas gracias. Saludos desde Chile. Bueno. Muy amable. Podría decir que soy muy acertado. A veces no sé de dónde soy Jimmy. Soy del mundo creo. En lo que llevo de vida he vivido ya en tres países, dos continentes, tres idiomas distintos. Gracias a ti por tus palabras. ARJ. Muchas gracias. En amor y trabajo me pegó de manera muy precisa. Me sorprendió. Saludos. Muy amable por tus palabras. Celebro que te haya gustado. Dayana Cardoso. Me encantó la tirada. Mucha intriga de quién será esa persona huidiza. Siempre espero el horóscopo solteros. Ja ja. Saludos desde Buenos Aires. Muchas gracias. Ana Jiménez. Siempre te veo y sos lo más acertado y certero. Bendiciones a ti desde Corrientes Capital. Muchas gracias por tus generosas palabras, Ana. Kaoru Lang. Bueno, gracias a ti también. Azucena Domínguez. Muchas bendiciones. Siempre veo arcanos a diario. Muchas gracias por eso. María del Socorro Venegas Espinosa. Esa tirada fue increíblemente exacta. Pensando qué problemas en los negocios hay infinidad. Muy sorprendida. Muy amable por tu testimonio. María del Socorro. Alfonso Villasís. Hola Stuart. Un abrazo enorme desde Guayaquil, Ecuador. Mi amigo tarotista. Recibirás con creces todo el bien que haces. Ya se sembró. Ahora viene la rica cosecha. Saturno en acuario. Muy amable. Muchas gracias, Alfonso, por eso. Colossus Trading Academy. Me suena. Creo que he escrito antes también. Muchas gracias. Muy acertado todo lo que está pasando en este momento. Los inversionistas. Estoy en ello. Este momento muy recomendado. Estoy por consultar una privada. Bueno, tú dirás. Carlos Alberto Fonseca Velázquez. Muchas gracias. Como siempre, muy completo tu horóscopo. Muy amable. Nayeli Olmedo. Muchas gracias por la lectura. Tomaré en cuenta tus comentarios. Saludos desde México. Saludos para ti también. Silvia Lambarria. Wow, nada más dice. Bueno, gracias. Jenny Rolando. Es la primera vez que comento, pero soy una antigua seguidora. Saludos y bendiciones. Éxito. Stuart. Bueno, el nombre habría que corregir. Muchas gracias. Aquí Patricia García. Muchas gracias por la lectura. Eres extraordinario. Mil bendiciones y abrazos desde la sede de México. Muy amable. Gracias por tus palabras. Rodo Lebel. Eres un constante. Te veo del inicio. Te felicito. Seré constante con mi like en Piscis. Muy amable por eso, Rodo. Ya que el tiempo que te he visto lo merece. Gracias por ir con los tiempos. A ti las gracias por tan lindas palabras. Osvaldo Pérez. Que bueno, que siempre me escribe también. Lindísimo el horóscopo. Me gustó. Por eso eres el mejor. Muchísimas gracias desde Miami. De Toribio. Dorothy. Todo es verdad lo que me está diciendo. Buenos días. Muchas bendiciones para usted. Cuídese mucho que usted dice toda la verdad. Muy amable por esas palabras. Yamilet. Jaramillo Cortés. Eres único. Muchas gracias por eso. Gina Espinosa. Me gusta. Es acertado. Muy amable. Data Plus. Gracias Stuart por tus aciertos nuevamente. Si proyecto en lo laboral y económico. Lo que tú señalas es lo que vengo intuyendo. Gracias por tu certeza. Saludos Arturo de Chile. Muchas gracias. Verónica Benítez. Muchas gracias Stuart. Muy acertado. Muy amable. Y bueno. Esos fueron algunos de los comentarios de esta semana. Recuerden lo que hemos encontrado. El mejor horóscopo de YouTube. YouTube. Primer lugar a nivel mundial. Horóscopo de los arcanos. Arcanos.com. Una vez más. Muchísimas gracias. Gracias. ¡Gracias!